En menos de 48 horas, dos artefactos explosivos han estallado en Santiago. Esta madrugada, una bomba provocó daños en el edificio de la Fiscalía Local de la Florida, justo el día en que partió el juicio oral del caso Bombas. Javier Verdejo. Cinco de la mañana. Un nuevo bombazo estremeció la capital. Es el primero que afecta al Ministerio Público. Lo demás es lo de siempre. Cerca de un kilo de pólvora negra, un extintor y detonador de relojería. Que causó solo daños en la Fiscalía Local de la Florida, no hubo lesionados. Hasta el minuto, nadie se ha adjudicado el atentado. Estamos pronto a llevar adelante el proceso del caso Bombas. Podría eventualmente estar asociado a este tipo de persecución penal, pero forma parte, como les digo, de los riesgos naturales que tenemos como fiscales. En el edificio de calle Pedro Montt, hoy a las 9 de la mañana, se dio inicio al segundo día del juicio por el caso Bombas. El cargo principal es la colocación de artefactos explosivos. El antropólogo Francisco Solar fue el primero en declarar. La Fiscalía lo acusa de colocar tres bombas basándose en la declaración de Gustavo Fuentes Aliaga, el grillo. De leer la declaración que me incriminan los artefactos explosivos y darme cuenta de que también involucraba a su expareja Candelaria, a quien, como ya dije, apuñaló después de que ella lo rechazó. Me puede explicar que también él me ha incriminado por el rechazo que yo se le hice presente en el momento de que cayó detenido por el tráfico de drogas. Tras su detención, se le incautaron afiches, libros y documentos anarquistas. El trabajo de Solar Domínguez se ha basado en el estudio de movimientos sociales, como su tesis de grado sobre el colectivo Camina Libre, formado por ex-lautaristas. Los otros cinco imputados se reservaron el derecho a guardar silencio. Fue lo más trascendente del segundo día de juicio que contará entre sus testigos con el ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter. Yo quiero que se haga justicia y que las personas que ponen bombas sean condenadas a las máximas penas que corresponden. ¿Quiénes son ellos? Lo determinan los tribunales. Pero a mí me importa colaborar. Si me piden que vaya como testigo, voy a ir naturalmente. El ministro fue uno de los testigos citados por la defensa de Omar Hermosilla Marín y será una de las decenas de testigos que declararán en este juicio que se podría extender hasta por 48 semanas.